Hola, ¿quieres seguir viendo este video? Suscríbete al canal y activa la campana y apóyanos. ¿Por qué? Porque ellos se pegaron de que el rey prohibió la conquista. No hay más conquista, pero ellos para poder conquistar declaraban pijado a la persona que querían asesinar o exterminar, por decir algo. Ahí estamos hablando de genocidio. Entonces ellos decían, estos son pijados y ellos mismos los acababan. Y no se podía decir nada porque los pijados eran muy bravos, eran irreductibles, igual que los padecen. Lo que pasa es que los padecen, en el fondo ellos también habían sido enemigos de los pijados y los pijados eran vengativos. Los pijados no se olvida nunca, ¿vieron? Entonces uno no, o sea, queda la incertidumbre. Lo que sí está clarito es que quien hizo la negociación o quien solicitó los resguardos fue el tío de Juan Tama, se llamaba Jacinto Muscay. Jacinto Muscay va a Popayán, hace la solicitud, se la niegan, se va a Quito, al virreinato y en Quito se la aceptan. Entonces él le vuelve a Popayán y después vuelve otra vez y ya le entregan la resolución. Así que Juan Tama lo que hizo fue que Jacinto Muscay no tuvo hijos. No sé, la razón no se dice nada al respecto, pero él lo que hace es entregarle el legado a Juan Tama. Como quien dice, Juan Tama fue a reclamarle la herencia del tío. Juan Tama no fue nadie, fue el cacique, pero él no fue el que hizo la gestión, fue Jacinto Muscay. Y eso sí está documentado y está clarito. Yo tenía el documento, yo lo envié por ahí a un profesor Jimmer, creo. Voy a ver si, no lo puedo rescatar porque me perdió de, o sea, yo perdí el celular. Ay, ¿por qué es buena onda a mí? Puta, no sabe ni dónde vive este hueón, va a ver. ¿Quién es Juan Tama, no? No sabe ni dónde estamos hablando aquí. Entonces mirá que, mirá que el tema tiene bien peso, bien interesante. También es bien tonto. Qué calerrusia. Es que ese es el mecanismo que ya tenemos patentado, ¿sí o no, Pilo? Nadie sabe de qué estamos hablando, hasta aquí te la caga, entonces yo le meto el regaño. No, es el día de la piedra, ¿verdad, Pilo? Vete, vos es un historiador bien bacano. Pero nunca has trabajado en la escuela ni nada. No, yo sí, pero no me gustó, o sea, no me gustó el contrato. Ese fue el problema. Véame. Cuente usted cuando quiso ser trabajador, Pilo. Cuente cuando usted intentó trabajar alguna vez. No, pero muy bacano, muy bacano esa historia. Es como para documentarlo. No, échalos, yo no sé, échalos. Yo le estoy contando eso al padre. Cuando salió una cuchita allá, dice, yo soy fulana de tal y soy la historiadora. Y empezó, me montó charra. Entonces yo le empecé a montar y ella empezó a tumbarme mi estesis, pero a lo bien. Y entonces yo le empecé a escuchar y me dijo, no, mira que yo conozco esto y tal y Pascual. Uy, pero esa es la parte que yo no he recorrido. Y no, ¿qué diga? A los 15 ya estamos arrancando para tierra adentro, compañero, con el hijo de Edgar Paví en la camioneta. Iba el finadito Álvaro Valencia, el Puma, el Puma, no, Pedro Alirio. Pero esos manes iban a... Ve, pero y entonces lo de la campana, ¿eso te sabe? No, ese de la campana, o ese más a una mitología traída desde España que a una vaina real. Y si en realidad existió, la destruyeron porque ahí dice que cada uno cogía un pedacito y que fue repartida entre toda la cristiandad y bueno, una vaina... Ve, yo por ahí tengo un documento de la... La puedes buscar en internet, busca resolución de la campana de Caloto. Es que por eso es que ahora me dice como... La puedes buscar. ¿Cómo? Es que por eso es que ahora me dice como... Estamos de la campana repartiendo un pedacito de campana. No te digo que el poder está más desubicado que una vagabunda en el cielo. Ve. ¿Y qué te digo? Si esa vaina parece ser que no hay... No, no es real. No es real y además, por ejemplo, todas las investigaciones que han hecho, por ejemplo, la historiadora de Caloto. Entonces, ¿qué era Caloto en realidad? Nada. Lo que querían hacer era una provincia. Y la provincia abarcaba desde La Plata, Huila, hasta el río Bolo. Todo este sector incluye Corinto, Miranda, Florida, todo esto era la provincia. Y entonces, el primer intento de localizarla fue en San Sebastián de La Plata, o sea, La Plata Vieja, hoy se llama La Argentina, Huila. Y eso lo destruyeron los paes y los pijados. De ahí se pasaron a San Vicente del Páez, enseguida de Tohoima y la mesa de Tohoima. Fue destruido por los pijados de los paes. De ahí se pasaron a Nueva Segovia, a Ninsá. De ahí no consiguieron servidumbre. De ahí se pasaron a Caloto, parece ser que ahí consiguieron servidumbre con los calocotos. Por eso se llama Caloto. Y de ahí ya se pasaron aquí a Toribido. Y de ahí ya a Guazanove, y bueno, y un recorrido, como otros dos sitios para llegar a lo original. O sea, era una ciudad que no podía consolidar. O sea, ese era el intento de hacer la provincia. Caloto era la provincia. Ese era el... Ese era el proyecto. Pegué un tos, pegué un tos, pegué un tos, un tos. Interrumpa la historia. ¿Qué es que hace? No, de feo, sí. Tiene un buen documento de historia, ¿no? Sí. Y Pile dice, ¿por qué no me lo compartan? ¿Por qué no me lo compartan? Gatico, ¿ya se calentó? Sí. Ay. Gatico, ¿está viendo frío, no? Sí, gracias. Se volvió calentando, estando en Miranda. A ver. Mucho viento. A ver. No, pobre, está más frío. Qué pecado. Señora. De a poquito. Vea, baby, tú debes saber bastante de todo eso, ¿no? Javier, ¿qué es que andas haciendo? ¿Qué vas haciendo? A mí me ha gustado mucho la alerta. Yo era mucho aficionado a la alerta. Yo, me imagínate, lo que pasa es que yo de niño aburría de insomnio. Eso ha sido horrible, hermano. Yo lloraba porque no podía dormir. Así, me ponían a llorar porque no podía dormir. Y yo también, güey. Y yo lloro porque no puedo tomar. Qué pecado. Un poquito. Ay, no, hermano. Mira qué. Ay, la voy a bajar, hombre. ¿Dejen de andar hablando ahí? A este cara le importa, gran hijueputa. ¿Dejen de andar hablando? Ay, vienes que abre. Me quiere calentar. Me quiere calentar. Caliente la punta de trompada para que afinen. ¿Qué es que ves? ¿Qué te digo entonces? Te lo ves más, ché. Te lo ves más, ché. ¿Eh? No hay nada, gran hijueputa. Por eso me acompañamos. ¡Joder! Suscríbete al canal y activa la campana y apóyanos.